Objeto. SCP-015-IT clasificación de objeto. Euclid procedimientos especiales de contención. SCP-015-IT está contenido en una celda humanoide estándar del sitio Victoria y vigilado por un sistema de cámaras de video y sensores infrarrojos. Tanto la habitación como los pasillos adyacentes deben estar pintados de blanco y bien iluminados. Dos veces al día, debe introducirse un ejemplar de cerdo, sus domestica, en la celda para permitir que SCP-015-IT se alimente. El personal asignado a SCP-015-IT debe ser sometido a pruebas psicológicas semanales y ser rotados cada tres meses. Descripción. SCP-015-IT es una entidad humanoide de 1,9 metros de altura, piel glabra y capaz de absorber el 98% de la luz que incide sobre sí. Su rostro no tiene nariz ni pabellones auriculares y sus ojos pueden emitir luz gracias a los fotóforos presentes en sus irises. Su boca tiene ocho dientes puntiagudos y curvos por cada arco dental, mientras que su lengua, de 28 centímetros de largo, es bífida. En ambos puntos hay dos cavidades huecas conectadas directamente a su esófago. Los brazos de SCP-015-IT son desproporcionadamente largos en comparación con su cuerpo y sus manos terminan con cuatro dedos con garras. Físicamente, SCP-015-IT tiene una musculatura corporal muy reducida. A pesar de esto, es sorprendentemente fuerte y puede someter fácilmente a un hombre adulto. SCP-015-IT es muy resistente al daño físico y puede curar rápidamente heridas y daños en órganos internos. SCP-015-IT presenta actividad principalmente durante la noche y se alimenta exclusivamente de adrenalina y noradrenalina producida por mamíferos, prefiriéndola de origen humano. Para obtenerla, ha desarrollado un método de caza que pretende asustar al máximo a su presa. Normalmente, SCP-015-IT se esconde en lugares oscuros tratando de pasar desapercibido y sigue a su víctima. Si no es detectado, SCP-015-IT esperará a que la presa se distraiga y se acercará silenciosamente, para luego agarrarla violentamente y morder de un lado del abdomen. La mordedura no sirve para matar a la víctima, sino para anclarse con sus largos dientes mientras la lengua se adelanta y se hunde directamente en las glándulas suprarrenales 1. La sangre rica en adrenalina generada en respuesta al miedo es succionada a través de una de las dos cavidades, mientras que la segunda la expulsa con la adición de un ligero sedante. Esto permite a SCP-015-IT mantener a la presa inmóvil sin desperdiciar demasiada energía y alejarse sin ser molestada después de alimentarse. La observación prolongada de SCP-015-IT causa deterioro psicológico en individuos expuestos, presentando alucinaciones visuales y auditivas, ataques de pánico y, en los individuos más sensibles, daños al sistema cardiovascular. El tiempo requerido para la aparición de los primeros síntomas es de dos semanas, pero disminuye si SCP-015-IT no es alimentado regularmente. Actualmente se desconoce la causa de este fenómeno, pero se hipotetiza que es un método para volver vulnerables a presas que muestren ser demasiado fuertes o agresivas. Informe de recuperación. SCP-015-IT fue capturado el barra a barra 2012, después de que la policía de datos borrados, Caserta, recibiera muchos informes de ataques de un vampiro. El sitio Victoria envió a la DM-IF, Pugnusferry-2 para hacer frente a la amenaza. Gracias a su insospechada agilidad y coloración que le permitía camuflarse en zonas oscuras, SCP-015-IT logró evitar la captura hasta que se le disparó un transmisor que permitió seguir su posición. Cuando finalmente fue rodeado, SCP-015-IT reaccionó con una violencia inesperada, matando a soldados e hiriendo a otros antes de ser sometido. Apéndice SCP-015-IT-A. Durante su período encubierto en el lugar del descubrimiento de SCP-015-IT, el agente entró en contacto con un miembro de la cofradía de los Caballeros de San Jorge. Durante una reunión entre los dos agentes, se supo que la cofradía había capturado a SCP-015-IT anteriormente, pero que este último había logrado escapar dos meses antes de ser contenido por la Fundación. Informado de esto, el director del sitio Victoria solicitó y obtuvo los documentos de la CCSJ relativos a SCP-015-IT. Los pasos más relevantes son los siguientes. Extractos de documentos relativos a SCP-015-IT. Tipología demoníaca. Demonio de las tinieblas nivel de riesgo. Intermedio bajo aspecto físico. Tres poderío conocido. El demonio es muy inestable en nuestro mundo. Aunque no lo necesita para sobrevivir, se alimenta del miedo de sus víctimas bebiendo su sangre. Esto le permite mantenerse en una forma física adaptada a los límites impuestos por la realidad terrenal. También posee una considerable fuerza física e inteligencia comparable a la de un ser humano. La criatura utiliza estas características tanto para cazar como para escapar de sus enemigos. Otra característica importante es su resistencia a las armas bendecidas, que producen daños menores en relación con su potencial original. Comentario del padre Hilarbi, 14 de abril de 2011. Estoy cada vez más fascinado por la criatura que hemos capturado. Aunque su mero aspecto es repugnante más allá de todos los límites, empiezo a pensar que tiene un alma bondadosa. He notado que sus gritos se asemejan a un grito de dolor y que se desvanecen cuando le hablo en un tono reconfortante. Empiezo a pensar que era un alma humana antes de que el maligno la convirtiera en el monstruo que es ahora. Debo encontrar una manera de comunicarme con él. Es mi deber llevar a cada alma perdida de vuelta al señor. Comentario del padre Hilarbi, 24 de junio de 2011. Puedo decir con certeza que el demonio no es completamente malvado. Ha mostrado una enorme curiosidad hacia todo lo que se le muestra y no tiene odio ni miedo a los objetos sagrados. Al principio, era muy cauteloso y se retiró cuando me acerqué a él, pero no sólo nunca me atacó, sino que también se apegó a mí y a mis discípulos. Sin embargo, lamento ver que sigue siendo temeroso de todos aquellos que llevan el uniforme de nuestra santa orden, probablemente por las heridas que sufrió durante su captura. Aconsejaré a todos que usen ropa diferente para no ponerlo nervioso y que intenten acercarse más suavemente a la criatura. Carta al cardenal, fecha 18 de marzo de 2012. Ilustrísima eminencia, lamento informarles de un grave accidente que ocurrió durante la noche entre el 15 y el 16 de este mes. Alrededor de las 9 de la noche, un puñado de soldados del grupo terrorista conocido como el Consejo Fascista de lo Oculto atacó nuestra estructura, causando la muerte de 12 hermanos. Durante la confusión, el demonio que teníamos en nuestras manos se escapó, asustado por el caos creado por el ataque. Por lo tanto, pido a su señoría fondos para la reconstrucción y hombres para la recaptura de la criatura en fuga. Espero su respuesta, confiado en su intervención. Padre Domenico Ilardi.